Ante ti se postra mi alma No tengo nada que te pueda sorprender Pero vengo con mi corazón sincero Y adorarte, y adorarte Quiero amarte y adorarte Estar contigo y nada más Sin ti me falta el aire Noto que me muero si no está a mi lado Quiero amarte y adorarte Estar contigo y nada más Sin ti me falta el aire Noto que me muero si no está a mi lado Música En mi tormenta eres mi calma En mi guerra eres mi paz Cuando lloro tú eres ese hombro ¿Dónde me puedo follar? En mi ruina el sosiego En mi ansiedad al viento En mi invierno o primavera Eres mi vida entera Quiero amarte y adorarte Quiero amarte y adorarte Porque me falta el aire Noto que me muero si no está a mi lado Porque sin ti la vida Porque sin ti la vida Porque sin ti la vida No tiene valor Porque yo quiero habitar Bajo tu abrigo Dentro de tu corazón Porque sin ti la vida No tiene sentido Porque sin ti la vida No tiene valor Porque yo quiero habitar Bajo tu abrigo Dentro de tu corazón